Pero este reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falda con un submarino Y te juega lo de indio taíno Ya tú sabes, el taparrabos, mamá En el nombre de Agüey no hay nada No hay más nada para que yo te voy a mentir Yo sé que a ti te gusta consumir De tu perejil Tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matada como Kilby Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo no tienes rejil Atrévete, te salte de Dios Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, bote hype Préndete, sácale chispa al esmalte Préndete el fuego como un aire Sacúdete chulo como si fuera un guaype Tú eres callejera, el free fighter Hello, deja el show Súbete la mini falda hasta la espalda Súbetela, deja el show Más alta, que nadie te va a tapar con todas las altas Mira nena, tú eres un triqui No importa si eres seria, tú eres un triqui Si eres de Guayamón o de Guaynabo City Conmigo no te pongas piti Esto es hasta abajo, cógele el triqui Esto es fácil, esto es un majei Qué importa si te gusta Green Day Qué importa si te gusta Coldplay Esto es fácil sin bailar One Way Yo te lo juro de que por ley Aquí todos los latinos saben karate Ellas cocinan con salsa de tomate Mojan el arroz con un poco de aguacate Pa' cosechar nalgas de catorce kilates Atrévete, tete, salte del closet Descápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retrasarte Levántate, ponte jaite Préndete, sacale chispa al esmalte Préndete en fuego como un liper Sacúdete chulo como si fueras un guaype Que tú eres callejera